Información en vivo desde Chiclayo. La candidata Keiko Fujimori arribó a las 9 de la mañana a la ciudad chiclayana, donde viene a continuar con las actividades proselitistas. Ella ha realizado un breve recorrido por calles céntricas de la ciudad y en estos instantes se ha dirigido hasta un hotel céntrico de la ciudad. Ella en unos breves momentos ha indicado que va a realizar una conferencia de prensa para conocer todo el recorrido, sobre todo que va a realizar. Mientras tanto, se ha realizado, ya se tiene todo preparado con un estrado en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la cuadra 33 de la avenida José Balta, donde en el parque, primero de mayo, donde ella va a estar realizando un mitin para la población lambayecana. La Policía Nacional del Perú, aquí en Chiclayo, Nicolás comentó también que ha asegurado y ha dado las garantías para que puedan realizar este mitin aquí en la ciudad chiclayana. Pero sobre todo lo que sí apreciamos es que la aglomeración de las personas no se respeta el distanciamiento social. Sin embargo, los agentes policiales están dispersados en diferentes puntos estratégicos para poder tratar de mantener la calma. Indicar también algo que ha ocurrido durante, previos antes de que ella pueda arribar a Chiclayo y en los exteriores del aeropuerto, es de que una persona fue intervenida por los agentes policiales porque tenía huevos en su poder. Y para poder evitar cualquier tipo de inconveniente, la policía lo ha tenido que retirar del lugar. Lo han subido hasta la camioneta de la Policía Nacional para que pueda ser trasladado y pasar todo el control de identidad. En estos incidentes está a la espera de que nos puedan indicar y dar el pase para poder estar presentes en la conferencia de prensa. Nicolás, después de las actividades que va a cumplir en la ciudad de Chiclayo, ella estará partiendo hasta la ciudad de Piura. Nicolás, esta es la información que tenemos desde Chiclayo para Exitosa Perú, informa Noelia Bracamonte.